Se realizó en el Club Infantas el primer festival de escuelas deportivas que reúne las diferentes disciplinas de formación que tiene este espacio en el club. Estamos realizando no solamente la escuela de patinajes sino todas las disciplinas del Club Infantas, estamos realizando nuestro primer festival de escuelas deportivas del primer semestre. Primero pues darle las gracias a los padres de familia por ese acogimiento, por ese recibimiento que nos han dado en esta mañana. ¿Cómo trabajamos con ellos? Bueno pues ellos acá se trabajan por niveles, vamos mirando que los chicos a medida de cuatro años en adelante pues son recibidos en la escuela aquí del Club Infantas. Natación, patinaje, fútbol, gimnasio, entre otras fueron algunas de las disciplinas que tuvieron lugar en este primer festival. Nos unimos al festival que tiene hoy el Club Infantas, entonces nosotros entrenamos con toda la comunidad que viene al club con todos los ejercicios y actividades de todo el medio. Para los menores que participaron en estos encuentros deportivos es de mucha alegría el poder participar en este festival. Primero patín recreativo, esforzarse mucho y estar orgullosa de su triunfo. ¿A quién le dedica este triunfo? A mi familia. Con el esfuerzo de mis profesores yo he podido ganar mis carreras. Sí porque estoy empezando mi sueño y vamos para adelante. El Club Infantas con este festival busca seguir fortaleciendo sus escuelas deportivas.